Es verdad que es joven, la verdad que tiene razón. Tamara y a él tenemos, bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Uy, ¿estás enojada con nosotros? ¡Upa! ¡No! Ah, ah, saludaste rara. Sentimos que sos la columnista que menos nos quiere. Sí. No que no nos quiere, ¿eh? Que menos, o sea, en el orden de mérito era que menos. Sí. Estoy pensando. No, no, estamos seguros nosotros, estamos segurísimos. No hay tu tía ni la mía. ¿Qué pasa qué estás pensando? No, no, a lo que imagino que los quieren los demás, digamos. No, y no se lo condena ni un reproche, suena como reproche, lo sé, pero no lo es. No, es un dato de la realidad nada más. Es un dato, no opinión. Es medio raro eso. Es raro, es raro. Es esos datos que hablan, ¿no? Bueno, vamos por partes. ¿Cómo está la obra de teatro que escribiste? Una casa llena de agua, Violeta Ortiz-Berea, en la actuación, Andrea Garrote, la dirección, el libro de Tamara. Muy bien, este es nuestro último fin de semana, este año. Así que después de eso, volvemos el año que viene en otro teatro, que todavía no podemos decir. Un teatro, salimos del San Martín, nos vamos uno a conversar. Un poquito más grande, sí. Bien, estás agrandada, bien. Y bueno, no, porque no entrábamos, ¿viste? No, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, ¿hay entradas para este fin de semana o ya no? No. ¡Ay, ella! ¡Ella, ella, ella! Bien. ¿Quién se cree que es? Bueno, la serie se sigue grabando. Sí, por unos días más, ya la semana que viene es los últimos días. ¿Viste que pasa rápido después? Yo siento que fue larguísimo. Ah, mirá. O sea, estuvo buenísimo, pero digo, como que estoy muy cansada, como que digo, está bien que se termine, porque esto de los rodajes no es algo que uno puede hacer en la vida. Claro. No, no, te corta la vida en dos. Te corta la vida. ¿Vos por qué vas tanto? Es una excelente pregunta la que estás haciendo. Ah, porque, perdón, como guionista, como creadora, tampoco hace falta que estés ahí. De hecho, un poco los molestás. Yo siento que sí. ¿Por qué? Y encima tiene que... Al director no le gusta que vaya al guionista, esto está claro o cierto. Porque te está cambiando las cosas en tu presencia. Y encima, como medio que la protagonista se llama Tamara, etcétera, etcétera, tienen que pretender que no les molesta. Claro. Lo cual, pobre gente, debe ser difícil. Uy, qué bueno que viniste, justo necesitábamos para nada. Pero, no, no, para algunas cosas me necesitan, sobre todo para el judaísmo. O sea, como algunas cosas que... Algunas palabras. Algunas palabras, cosas. Y después, ¿viste? Es como esas cosas que siempre que vas, servís de algo. Decís, ah, este texto te queda largo, lo cortamos. Pero, si no estabas, no pasaba nada. Lo iban a hacer igual. Obvio. Entonces, sí, es un debate por qué voy tan seguido. Pero, bueno, por suerte ya se termina. Tamara, no le volví a escribir a Lali. Le di tiempo, pero no sirvió esa estrategia tampoco. Mirá, yo te iba a contar el otro día que si te sirve de algo, Lali a veces a mí también me gostea. No lo hace mal. Es que, de repente, le deje de ir a mucha gente. A mí me gostea bastante seguido también y, teóricamente, le caigo bien. No, no, nosotros... Imagínate vos. Sí, claro. Pero ya habíamos anunciado que iba a ser columnista de vuelta y media, nos bajamos. Para mí eso es un error estratégico. Sí, para mí también. Para mí nos sirve mucho más comunicar que Lali es columnista que que no sea o no sea. Claro. Cuando ella dio el ok a que lo comuniquemos de alguna forma medio extraña, yo seguiría... Es más, sacaría un flyer y lo publicaría. Claro, sí, yo estoy de acuerdo. Y después no la llamamos nunca. Sí, viste que ahora dicen que los eventos no importa el evento real, importa que el flyer esté en Instagram. Claro. Entonces es medio lo mismo. Bueno, Lali es columnista de vuelta y media. Claro, eso. Es para celebrarlo, ¿no? Un fuerte aplauso. ¿Qué día sale? Los jueves, decimos. Los jueves. No, decimos, prendete. Tenés que escuchar el programa. Cada tanto es responsabilidad de ustedes decir, qué bueno lo que hizo Lali ayer. Sí, muy bueno. Claro. Ay, no lo encuentro en YouTube. Si suben todos los contenidos. Es raro. Ella pidió que no lo subamos. Y a cada tanto decimos, como dijo Lali ayer. Claro, me gusta eso. Le podemos decir que Lali hable de esto la semana que viene, cuando venga. Exactamente, con eso es suficiente. Perfecto, excelente. Ahí está. Bueno, ¿y qué nos traes hoy, Tamara y a él? Bueno, seguimos en nuestro recorrido por las décadas del amor y la sexualidad. Entonces hoy nos toca la década que va de 1910 a 1920. Les pido disculpas porque estas décadas son lentas, pero siento que igual son divertidas. Les voy a preguntar qué relación creen que tuvo, tiene, tuvo en realidad, la fundación de la tienda Harrods, en Argentina, la recuerdan, 1914. Sí, Avenida de Mayo. Ajá. ¿Qué relación piensan que pudo tener Harrods con la revolución del amor y la sexualidad en la década del 1910 a 1920? El club Harrods sigue existiendo. Sí. Esto hay que decirlo. ¿Sería? Sí, sí, señor, en Palermo. Bajo del Grano. Bajo del Grano. Mirá vos. Lindo club. Lindo club. Sí, sí. A ver, ¿qué relación tuvo con la sexualidad? Las grandes tiendas. Pensemos no solo en Harrods, sino en las grandes tiendas, a ver si les sirve. Y me imagino algo con la ropa, el vestuario, la moda. Un punto de encuentro entre mujeres. La trampa, la trampa. Me voy a comprar ropa y se iba ahí. Mirá, Jirafa, ¿cómo? Estamos cerca, estamos cerca. La falopa. Pablo. Estamos más lejos. Ah. Citas románticas ahí, en ese lugar. Estamos muy cerca, es por ahí, es por ahí. Bueno, vamos a pensarlo. Tiene que ver con las citas, tiene que ver con el nacimiento de las citas. Sí. ¿Qué significa el nacimiento de las citas? Antes la gente no tenía citas necesariamente, ¿no? No se conocía en una cita. Se conocía en la casa de los padres, porque los papás decían, che, viene el hijo de Martín que quiere conocerte, ¿no? Y entonces, bueno, probablemente era Martín, era otro nombre de otra época, ¿no? Juan José. Juan José. Pero viene el hijo de Juan José que te quiere conocer, tu mamá va a estar ahí parada, o estás ahí, ¿no? O una cena familiar, o en un baile del pueblo. Vos te encontrabas con un caballero de la época, que tal vez tenía 25 años, ese caballero. 15, sí. Y tu mamá miraba desde otra mesa. Exacto. Antes no existía el concepto cita que hoy tenemos, que hoy existe más o menos también, ¿no? Digamos todo, que es una cita. ¿Cuándo fue la última que te invitaron a cenar? Pregunto a las solteras de por acá, y debe ser nunca. No sé si tenemos solteras, Tamara. Claro, es que está caro también. Sí, cómo que no. Está caro. Está caro invitar a cenar por ahí, una birrita, te creo. Bueno, pero ahora se comparte un poco, no está mal visto compartir el costo de la cena. Es verdad, es verdad. Por eso no es una cuestión de plata. Es que es raro, imagínate a ese tipo que te dice, te invito a cenar. Raro, ¿no? Sí, porque las citas, así como no siempre existieron, hoy no sé si tienen el peso que tuvieron en otra época también. Estamos como medio en el ocaso. En un ni. Si se quiere. Estamos en un ni. Pero bueno, lo que sucede es que el surgimiento de las citas está relacionado con el crecimiento de las grandes tiendas, porque esto lo detalla muy bien, si les interesa, una autora que se llama Moira Beigel, en un libro que se llama Los trabajos del amor, después la pueden buscar, y ella lo que explica es que en las grandes tiendas empezaron a aparecer por primera vez, bueno, las empleadas de esas tiendas, que eran chicas que venían en general del interior del país, de los distintos países, y que eran chicas relativamente educadas, pero digamos de clase media, obviamente, porque tenían que laburar, si no hubieran sido de clase alta no hubieran estado ahí. Y eran las primeras chicas que vivían solas. Eso se sintió mucho en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, pero también cuando llega efectivamente Harrods acá, las chicas que atienden esas tiendas son ese mismo público. Chicas que vienen de la periferia y se instalan a vivir en la ciudad, a trabajar en esos lugares. ¿Y qué pasa? Claro, son chicas que viven solas, eso lo cambia todo, porque esas chicas entonces van a ser las primeras en tener citas. O sea, cuando digo las primeras, quiero decir las primeras que no eran prostitutas, digamos, que las prostitutas ya venían teniendo algo parecido a citas antes de eso. Pero entonces esto determina un cambio bastante importante en cómo se organiza la sexualidad en el sentido más básico. ¿Dónde coges? Primero, o sea, la geografía del sexo. ¿Dónde se tiene sexo? Claro, acá las chicas tenían su departamento ya. Claro, las chicas, o muchas veces compartían en pensiones. ¿A la pensión podía entrar el caballero? No, en general no. Ahí estaba el tema de dónde sucedía el sexo. Tenían citas, podían tomar un helado, tomar un café. ¿Y no había albergues transitorios todavía? En esa época no era tan común. Definitivamente una señorita de bien no hubiera ido, digamos. Pero sí existía esta posibilidad de pronto de tener citas sin que tus padres se enteraran. El concepto de tener un vínculo con una persona sin que tus padres supieran que lo tenías. Todo esto que digo parece muy sencillo y parece una pavada, pero imagínense la revolución que implicó en su momento. Y aparte, me parece interesante también pensar que obviamente hubo mucha gente que estaba en contra de todo esto y que pensaba que esto era de un libertinaje terrible y que no podía ser. ¿Y cómo podía ser que las señoritas andaban solas ahí hablando con cualquiera? Porque además la clave también es tener hablar. Las chicas que atendían las tiendas tenían trabajos que tenían que ver con hablar. No era como trabajar en una fábrica. Tenían que ser simpáticas. Ser simpáticas, de hecho, era un capital. O sea, entonces... ¿No trabajaban varones? Sí, por supuesto que sí. Pero en las tiendas de ropa, de señoritas, de joyas, en general... Ah, por ahí no. Eran jefes los varones. Exactamente. Pero las que estaban atendiendo público... Atender público, históricamente, desde esos momentos, es un trabajo femenino. Sonreír, en general, los trabajos de sonreír son trabajos de mujer. Buena definición. ¿Sabés qué? Hay algo de eso, lo que me decía, que me llevó inmediatamente a The Marvelous Miss Maisel. Claro, totalmente. Que si bien es más, es del 50, me imagino, ¿no? Sí, es un poco misterioso. El 10 o el 20. Pero mientras lo contaba, decía, claro, ella es la única chica bien que va a laburar ahí. Es una serie de una comediante. Buenísimo. Pero este mundo de las chicas que atienden están solas, es cierto, están de levantes. Bueno, yo pensaba en Mad Men también. Y Mad Men también por la pensión, donde las mujeres viven solas en pensión. El personaje de Peggy vive con la familia primero, después se va a vivir sola. Después vive solo en una pensión y luego en un departamento. Exacto, pero las ciudades aparecen como ese lugar donde las chicas tienen una libertad que nunca tuvieron. Y eso determina como un cambio también en cómo los varones las tratan. Porque de pronto también los varones invitan a salir una chica que es una chica bien. Recuerden que la distinción entre ser una chica bien y una chica mal en esta época es muy, muy, muy importante. Es la distinción que lo define todo. ¿Cómo se tomaba la chica que aceptaba salir la primera noche y que incluso pasara algo sexual la primera noche? No, bueno, muy mal visto. Pero lo interesante es que también son épocas de transición donde esas reglas estaban decidiéndose. Digamos, cuando las chicas bien, si se quiere, empiezan a tener citas. Bueno, de pronto la calidad moral del concepto cita está cambiando. Entonces estamos en un momento de muchísima transición donde hay quienes juzgan esto como un libertinaje total y quienes, bueno, lo van abrazando. También pensemos en el florecimiento en esta misma época del trabajo de secretaria, ya que hablaban de Mad Men. Son todos trabajos que vienen a ser chicas que muchas veces en general están viviendo solas o en pensiones. Y eso es lo que hace toda, toda, toda la diferencia. Y recordemos que entonces todo esto fue muy criticado, del mismo modo que nosotros criticamos todas las transiciones. Yo pensaba cuando leía en este libro que les comento, ella documenta muchos artículos de la época que hablaban de este libertinaje absoluto en el que se vivía y de que la juventud estaba perdida, que es algo que decimos básicamente cada 10 años cuando todo cambia, ¿no? Yo pensaba que cuando apareció Tinder eran los mismos comentarios que hacía la gente sobre qué hace la juventud ahora y no sé qué y están todos en cualquiera y ya nadie cree en el amor y nadie cree en el romance. Ese mismo comentario lo decían sobre estas chicas que aceptaban tomar un café con un desconocido en un bar, también el florecimiento de los cafés. Pensemos que cuando hablamos de las grandes tiendas estamos hablando de cómo todos los espacios de compra también se transforman y se vuelven esos espacios de consumo, lugares donde, bueno, pueden transcurrir estas citas que ya salen entonces de las casas de familia y se van al espacio público. Esto es como lo increíble. Lo más revolucionario. Profe, una consulta. ¿Cuánto era de cierto, cuánto tenía de cierto que, ubicándonos en estas décadas, 1910, 1920, llegar virgen al matrimonio? ¿Era realmente algo que cumplía todas las chicas por la condena social o no era tan así? Bueno, esto es bastante interesante porque todas estas cosas son muy difíciles de estudiar porque son cosas que tienen que ver con el autorreporte y, digamos, con encuestas que en esa época no se hacían. Entonces, en realidad, solamente podemos estimar, o sea, las personas que investigan estas cosas estiman con lo que hay, con diarios personales de la época, con fuentes realmente muy escasas. La verdad, por lo que yo vengo leyendo en general sobre el tema, yo te digo que en 1910, 1920, sí la gente solía llegar virgen al matrimonio. Después ya los 50, 60 más discutible, pero en 1910, 1920 todavía era más común, justamente por esto que estamos diciendo, que había comunes transformaciones geográficas y demográficas que hacían realmente difícil coger, o sea, ¿dónde? ¿En qué contexto? Claro, porque si eran de pueblo de... Un primo. Se enteraba todo el mundo. Claro, se enteraba todo el mundo. En la ciudad no podían salir tampoco, o tenían que decir dónde iban. Y además, si eras una chica que estaba sola en la ciudad, ir a la casa de un caballero sola, bueno, eso ya era. Era un peligro también. Bueno, ahí hay un cambio con Tinder tremendo, porque en Tinder una chica puede buscar a un chico. Sí, bueno. En esa época, en Harrods, no me imagino una mujer encarando a un varón. No, no, eran siempre encaradas y tenían que llevarlo siempre a la defensiva, porque no solamente tenían que cuidar su seguridad, sino también su pudor, en el sentido de que si una chica, todo el mundo, una chica puede, si quiere, ok, cogerse a alguien y ya, eso tiene consecuencias. Pero si encima todo el mundo se entera, ya nadie más la va a invitar a salir. Entonces, digamos que eso tiene muchas consecuencias, con lo cual había que ser muy discreta. No, pero más de una vez hablamos acá que, si bien es, voy a hablar de bien y mal o bueno y mal en términos de la época. Te obvio, siempre, siempre, siempre. Pero siempre se defendió como una idea, no, este es el ideal de la pareja. Y si uno mira las propias familias, hablo de la mí, creo que la de muchos otros, nuestros abuelos, que se suponía que cumplían con toda esa regla, van a decir, che, pará, no hay dos hermanos del mismo, de la misma familia. No, no, claro. Este hijo no sabemos de dónde vino, a este se lo echaron del pueblo. Entonces, si en algún momento empezás a desospechar, no era tan así. No, se tapaba todo, en realidad se tapaba. Se tapaba todo, madres solteras, por supuesto que existen desde que existe la maternidad, digamos todo eso. No, y era una vergüenza separarse. De hecho, en la serie de Mrs. Meisel, sí. La madre en el ascensor, en un momento, no cuenta que su hija estaba separada. Es cierto. No, por supuesto. Es una vergüenza. Y lo ocultan largo rato. Lo ocultan largo rato. No, y a principios del siglo ni siquiera era una opción, porque en la mayoría de los países todavía no era una opción en ningún sentido. Qué peso vivir así, ¿no? Por favor. Es bastante terrible. Claro. Pero bueno, pensemos que esta época es la época en la que se asegura la independencia económica de las mujeres también. Estas chicas no solamente se van de sus casas, sino que tienen la opción de pelearse con sus padres. Eso es bastante interesante. Antes no tenían esa opción. Vos no podías decir, me voy. ¿A dónde te vas? ¿Con qué plata? ¿Con qué? No tenés plata, no tenés educación, no tenés nada. No te puedo decir a ninguna parte. Estas chicas ahora tienen un oficio. O sea, que no solamente se van de sus casas, sino que si sus padres decían dejar de hablarles es, y mirá, no me gusta. Tengo mi vida. Pero me mantengo. Qué grande. Así que bueno, fue una gran época de muchísimos cambios, aunque nos parezcan todas cosas que uno les da, por supuesto. Yo te digo, una chica trabaja en una tienda y vos decís, bueno, qué interés puede tener. Son cambios que realmente hicieron la geografía y la política del mundo que vivimos hoy. Qué grande. Tamara Dayal, tenemos este aplauso para ella. Gracias. Gracias, Tamara. Por favor, usted. Que tengas un gran fin de semana.